Tribunal Constitucional para Magistradón, Gustavo Gutiérrez Tixe, Argentina suyuca machayaicun, suhtayupaychazgaj justicia constitucional juniunacuiman, izkaychunka puzagniyuk puncha umanta, kimsachunka puncha uniyuk septiembre cama, Santiago del Estero yaktapi, Argentina suyupi. Amparo mañacui convencionalidad jatipaipi amachacunapaj, sutichazjari marinin pimniramun, amparuan musug derechucunata suni achinapaj, chihak derechupak utak salud mental derechupak ima, waranjai izkumpachak izkunchunka kimsayuk konstitucion pija manam gilijazgachu, nitak protestaruanapak derechupaz manam gilijatamosgachu. Primarizkan manjinaja, azuangrak riksizka jatipai mikarurka, azanka mesa garziapa jatipainin, izkai waranjai kimsayuk batapi, izkai waranjai izkumpachak tabachunka pichayuk jupahichazka expediente uan. Reivindikasyon ta mañacuzpa manam gilijau sanayampaxu, dignidad humana aipanampajuanmi, bih sirawan unjuzkan raiku, izkaja perusuyupi manaseguruyuzkarjachu unjuzkan mantajan pichikunampaj, chai mi tribunal constitucional amparo mañacuzkanta uyerjum, unjuinin mantaj manajuljiyawan jampichikunampaj, izkaja yanapakuita manara jizpichikapdinkum, guanyui manchayarhurja, cáncer terminal raiku. La falta de rapidez muchas veces, y ese es otro problema. Ima inatatatakruachuan amparo mañacuy, utzanampaj, suhta, utar, pusazkilla, jiziptinga, guatakama paskipayikun manraji, perusuyupiha asuangra jizkai guatakama, suya ikachikun, chaina kaptinga, mananya maling manja jizpinchacho, justiciapilla unkakunapaja, caizas achikunata malingchachina, amparo mañacuy, unakikama jipaikun tinja, mananya malingan amparu niatukang, manoes amparo. Argentina PIM, suhta justicia constitucional juniunakuy pirimari ikunku, kimsa y achai kunamanta, amparo constitucional amachakuy kunapi, achai manta, tukuiniraj amparo kunamanta, jinas papas, amparo convencional amachakuy mantawan. Tribunal Constitucional Tribunalis Tur Voilà Jan Balla Tu 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 Tur Tu Gracias por ver el video.